Shakira y su esposo Gerard Piqué se dan tiempo para convivir con sus hijos Sasha y Milán. Fue el futbolista quien compartió un video a través de Instagram en el que se les ve en un paseo, en un patín del diablo, creo que se llaman estas cosas. Estas imágenes muestran cómo llevan a cabo una divertida carrera deslizándose cuesta abajo por la calle tranquila de la ciudad de Barcelona.